Oh Señor Jesús Cuando te agradezco Lo que has hecho en mi Señor No tiene precio Tú me has dado paz Tengo derecho Todo lo puedo y Cristo Qué privilegio Y tú mi hermano Que me estás escuchando Sigue adelante Y no te detengas Que ya muy pronto Sonará la trompeta Y así los fieles Serán arrebatados Para vivir Por siempre y consolados Con mi Señor Quien nos ha salvado Oh Señor Jesús Cuanto te agradezco Lo que has hecho en mi Señor No tiene precio Tú me has dado paz Tengo derecho Todo lo puedo y Cristo Qué privilegio Y tú mi hermano Que me estás escuchando Sigue adelante No te detengas No te detengas Que ya muy pronto Sonará la trompeta Y así los fieles Y así los fieles Serán arrebatados Para vivir Por siempre y consolados Con mi Señor Quien nos ha salvado Sigue adelante Y así los fieles